Leré Leré También probamos limpidos cielos Bellas auroras atardecer Y seguimos en el baile Y así vamos, y así esperamos que nunca sabemos si cuál ande viene ahí el sueño de aquella mañana Poner espalas con ilusión, cuando todo era corazón Le re re y el, ti tu, chan chan, me toca la que el alma y mal Como ojos quizás, que vienen de más allá No lo tocar, cantar, me toca el alma y mal Como ojos quizás, que vienen de más allá Dururú, dururú, dururú Dururú, y este juego que es la vida Durururú, dururú, dururú, dururú Durururú, dururú, dururú, dururú Siempre muy limpio, nos hacen trampa Durururú, dururú, durururú Nos mata la ilusión Día a día, noche a noche Vamos pasando muchas tormentas Durururú, durururú Limpidos cielos Bellas auroras, bellas atardecer Y seguimos en el baile Y seguimos en el baile organizas y me hacen navegar. Aplausos